Segundos apenas arrancan, se levantó de mano la partida y dejó a su jinete, Mitt Macell, la número 4. Viene rápidamente Borkinshaw a tomar la punta, ataca Green Eye, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Italian Wrestling. Luego trata de meterse en la pelea Mischief Model por la parte externa junto al número 12, Judo Number 4. Luego trata de movilizarse por el centro de la pista With Not Tonight. Más atrás aparece por dentro Wonderwall junto a la número 9, la llegó a Champagne Toast, dejando los últimos lugares al 8, Italian Wrestling. Mientras que el 3, Nicolás, está en la última colocación, dominando por la parte externa el Seagrin Ice. Presiona por dentro Bukinshaw y por fuera Judo Number 4, que viene también a meterse en la pelea en 22-13. El parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto aparece Mischief Model. Desde el fondo trata de movilizarse la número 11, la llegó a With Not Tonight. Y cuando ingresan ya a la recta final del árbol para el 12, Judo Number 4 está en punta, presiona por el centro Green Eye y atropella por la parte externa Mischief Model. Dominando la número 12, Judo Number 4, ventaja de dos cuerpos, ataca Mischief Model por la parte externa. Mischief Model contra la puntera, la número 12 que se defiende y les va a ganar con Jevian Toledo. Ganó Judo Number 4, número 12. Segundo Mischief Model, tercero para Green Eye, cuarto en la raya para Wonderwall. Gracias por ver el video.